Los presupuestos históricos no son una obra de casualidad que aunque sea hoy año con año, vamos a llamarle un poco ya repetitivo, han sido gestiones de veras sin precedente. El haber cambiado el esquema del gobierno federal a un presupuesto base cero y de no tener las condiciones para que tuviéramos la posibilidad de igualar el presupuesto del año pasado a este y haber hecho un trabajo bastante intenso de tal manera que se llegó a superar el presupuesto del año pasado es un acontecimiento de veras que salta a la vista la gestión incansable del señor gobernador y por supuesto esto nos da la oportunidad de ver que el rumbo que se está trazando consolidar este último año de gobierno del contador Jorge Herrera Caldera en obras que podemos verlas físicas, podemos verlas que están en proceso, podemos constatarlas en todos los aspectos llámese salud, llámese educación, llámese seguridad, llámese desarrollo social viviendas, más de 3 mil viviendas de casa de cartón que él pudo sustituir le cambió la vida a más de 3 mil familias.